Pregunta es clara cómo unas uñas esculpidas pueden terminar en una fatalidad, pueden terminar en un asesinato. Marcelo Padovani, estás trabajando en Zárate. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Cómo estás, Sole, Rolo? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Una cuestión insólita que ha ocurrido aquí, que ha terminado con la muerte de este muchacho de 34 años, Raúl Castañeda. 34 años, 4 balazos, 3 en la pierna, 1 en el estómago, lamentablemente no pudo sobrevivir. Yo les voy a mostrar, Sole, si me permiten, y aquí si Facu me acompaña, la casa, porque mirá, aquí vivía Raúl, aquí está su familia, sus amigos, allí vivía Raúl, y aquí vivía, sí, vivía, digo, porque no hay nadie, ¿no? El asesino, el asesino que se llama, perdón, Beltrán, Carlos Beltrán, que está prófugo. Aparentemente lo que ocurrió, Sole, había una sociedad entre la nieta del asesino, del presunto asesino, y este muchacho que muere, la hija del muchacho de 34 años, que termina falleciendo, cruces en la vereda, peleas, y la situación que termina de la peor manera, con este hombre que vivía acá, saliendo con un arma y disparando, y lamentablemente le da, como decimos, 4 balazos a este muchacho que termina, a Raúl Castañeda, que termina falleciendo. Yo estoy aquí con Natalia, su hermana. ¿Cuándo fue esto, Marcelo? Porque, digo, para entender cuánto tiempo lleva prófugo. Y lleva prófugo 48 horas, ¿no? Natalia, fue el martes a la noche esto. Hola, buenas tardes. Sí, el martes a la noche ocurrió esta desgracia. La verdad que estamos todos destrozados. Mi hermano no se merecía lo que este hombre asesino le hizo. Él vivía para su familia, buena persona, trabajador, y lamentablemente este hombre terminó quitando la vida. Natalia, perdón, ¿el punto de conflicto es la sociedad entre Andrea Pardo y su sobrina? Claro, Andrea Pardo no, sino la nieta de ella con mi sobrina. Tenían como un microemprendimiento de hacer trenza, uñas culpidas, y a través de un vuelto de un dinero que se quedó esta persona, empezó el conflicto. Pero bueno, en su momento el conflicto, por lo que era el dinero, no era mucho lo que importaba. Pero sí había cruces aquí en las veredas, amenazas. Claro, sí, después empezaron a hostigar a...